¡Muchas gracias, Noroña! Hoy, mi mayor es mi casa aquí, alrededor de la rumba que se escuche ese grito, ¡Noroña es pueblo! ¡Noroña es pueblo! Y hoy el pueblo está con Noroña y hoy, más que nunca cerca de la gente porque Noroña es Noroña y el pueblo está con Noroña hoy en esta tarde al mariachi que pueda pasar aquí ¡Noroña es presidente! Muchas gracias a todos ustedes, ¿verdad? porque pues bienvenido hoy es de ustedes y él está hoy con nosotros porque pues somos parte de la comunidad mexicana aquí en esta ahora sí que en esta gran ciudad que es la Gran Manzana y que se escuche ese júbilo para recibir a Gerardo Fernández de Noroña esa bienvenida tiene que ser más fuerte porque los escucho y apagados ¿cómo se reciba Noroña? ¡Noroña! 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 y lo vamos a recibir con el mariachi con el rey no sé si ahorita ya la mariachi ya está acá lo vamos a recibir con esa música que nos hace esencia que es el rey para recibir hoy líder de la nación mexicana el pueblo está contigo ¡hombre! así es el pueblo está contigo hoy y queremos que te sientas en casa porque estamos con toda la gente de la casa estamos en la Unión Americana pero estamos más mexicanizados bienvenido a Nueva York bienvenido que se escuche bienvenido hombre V resigned el presidente yo sé que estoy afuera pero el día que yo le muero sé que tendrás que llorar yo ir que oh n y que que me vas a quedar, con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra está ley, no tengo yo libre, ni nadie es que me compre nada, pero sigo siendo el rey. Guillermo, Guillermo, Guillermo. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra está ley, no tengo yo libre, ni nadie es que me compre nada, pero sigo siendo el rey. Los invitamos para que bajen, por favor, tenemos que hacer el espacio, sé que al final puede haber fotos, así que los invito para que. Bueno, vamos a empezar el evento, por favor, los invitamos para que vayan bajando, así que de manera respetuosa, vamos a bajar las fotos al final, al final puede haber fotos, así que, por favor, los invitamos de manera más respetuosa para que vayan bajando, yo sé que la algarabía es grande, pero pues también el tiempo, a premio para eso hoy, los invitamos para que vayan, no sé si quieren las fotos, al final, pues si queda algo de tiempo, claro que va a ser bienvenido. Así es que, aquí está, con ustedes, pues, queriendo bajarle su baña, pues ahora sí que hoy es de ustedes, pero pues también vamos a darle el tiempo que él se merece. Señor, permiso, por favor, para que empiece la charla, ya luego se saca la foto, por favor. Como están compañeras, compañeros, vamos a, vamos a empezar, ahorita, ahorita, este, ahorita nos tomamos la foto. A ver, ahorita, no me voy a ir, hombre, aquí estamos, aquí va a estar, aquí va a estar, aquí seis años, vamos empezando, no, no llega hasta acá, vamos empezando, cómo están compañeros, compañeras, no, no me voy a meter, pues están en el sol, yo no me voy a meter a la zona. Sí, cómo, está bien, hombre, no pasa nada, cómo están, muy buenos días, compañeras, compañeros de aquí de esta zona, de Queens, Nueva York, claro, de esta zona de Nueva York, iba a decir, cómo están, me da mucho gusto, estar aquí con todas y todos ustedes, porque yo sé, primero, no sólo es día laborable, para nuestros hermanos, hermanas, mexicanos, mexicanas en Estados Unidos, todos los días son laborables, vale, madre, que vengas en domingo, todos los trabajan, trabajan, todos los días, todo el tiempo, haciendo un esfuerzo muy grande, así es que valoro mucho que esta mañana se hayan dado cita aquí con nosotros, de verdad, como dice el compañero presidente López Obrador, amor con amor se paga, y yo les agradezco mucho que se hayan dado tiempo para estar aquí con nosotros. Es una zona que yo no conocía, fíjense, no sabía que la habían mexicanizado, no sabía que ya la habían colonizado, que es una parte donde nuestros compañeros y compañeras están aquí, con su esfuerzo y con su trabajo, contribuyendo a la riqueza de este país, porque no se nos regala nada, la gente todos los días sale temprano a trabajar, todo el tiempo, y de manera muy generosa, apoyan a sus familias en México, se mantienen en contacto, se mantienen interesados en lo que sucede en nuestro país, y como ustedes bien saben, en nuestro país se está haciendo una cosa extraordinaria, se está llevando a cabo una revolución sin violencia, hay, como me dijeron en el Pozole, el Rosario, Sinaloa, un pescador hace varios años, yo creo que era 2020, y un compañero pescador me dijo, hay compañeros, hay compañeras que no se dan cuenta lo que estamos haciendo, no se dan una idea de la dimensión de lo que estamos realizando, pero la derecha sí se da cuenta, por eso intriga, por eso miente, por eso tergiversa, por eso falsea la información permanentemente, y todavía no se unía el PRI y el PAN con los sepultureros del PRD, cuando hubiesen ustedes pensado que el PRI y el PAN iban a ir juntos en un proceso electoral, ellos que eran como un matrimonio mal avenido, que se peleaban todo el tiempo, pero luego en la Cámara de Diputados, yo les decía que hacían el amor en los curitos, ahora ya se casaron por la iglesia y por el civil, y el PRD les levanta la cola del vestido de novia, y ahí va el trío maldito en contra del pueblo, a mí me parece impresionante que en México todavía haya gente que vote por el PRI o por el PAN, pero todavía me parece más impresionante que haya migrantes que sigan simpatizando con estos traidores al pueblo, pero hay que, más que descalificarlos, hay que hacer tarea con ellos de convencimiento, hay que con mucha paciencia generar politización, miren, aquí les platico, estábamos un día, mi compañera de vida, que aquí viene un servidor, estábamos desayunando, y estaba en la televisión, salió la Torre Trump en Nueva York, y le digo, oye, está la Torre Trump en Nueva York, sí, me dice, pues vamos a ir a Nueva York, eso nos gusta mucho viajar, hemos viajado a algo, y yo se pone feliz que íbamos a venir a Nueva York, le digo, pero vamos a ir a protestar a la Torre Trump, no, me dice, no seas cabrón, nos van a chingar la visa, pues sí, es muy probable, le digo, pero entonces es muy valiente, y yo soy un maldoso, le digo, pero si te da miedo, pues no vayas, no, no, que como no, y ándale, ya llegamos acá, le faltaban pocos días a Trump para tomar protesta como presidente, era presidente electo, le decían la Casa Blanca del Norte a la Torre Trump, ahí estaba viviendo, ahí estaba la prensa todos los días, todo el tiempo, y entonces platicamos con migrantes, porque los primeros días de enero queríamos hacer la protesta, traíamos un mapa de México en 1830, y entonces yo, el mensaje era, ya ven que Trump decía que iba a ser el muro, y entonces yo dije, pues está bien, hacemos el muro, pero que nos regresen Texas, Nuevo México, California, Arizona, parte de Utah, parte de Colorado, todo lo que nos robaron en esa guerra, en esa guerra moral, ilegal, arbitraria, 1846, 1848, nos robaron 60% del territorio, imagínense ustedes sin el 60% de su cuerpo, eso es lo que le hicieron a la patria, nos robaron 60% del territorio, entonces yo dije, si nos regresan eso, si hacemos el muro, y lo pagamos nosotros, completito, y entonces llegamos a Nueva York, y con los migrantes que platicamos, nadie nos quiso acompañar, nadie, les decíamos y se les arrugaba el corazón, no, hubo alguien que me dijo, vamos a pedir permiso, no que chicas, vamos a pedir permiso, si avisamos, ya valió madre, no vamos a poder hacer la protesta, porque nuestra idea era, fuimos a la torre Trump, vimos como estaban las cosas, si nuestra idea era ir ahí frente al elevador dorado, ahí hacer la protesta, y por alguna razón, mi celular no funcionaba, el internet, no estaba, ya ven que dicen que todo México es territorio telceli, que en Estados Unidos también, pero es puro pedro, y entonces, necesitamos que alguien nos prestara, que fuera a transmitir en vivo, nos pasara internet para poder, por lo menos eso, ya que no protestara con nosotros, no les hago la historia larga, empezamos a platicar con gente y nadie, y cada vez más gente sabía, y cada vez más nos preocupaba que se, que se corriera la voz de dónde estaba, cuándo iba a ser nuestra protesta, nos fuimos en año nuevo a Filadelfia, y ambos pensamos, de regreso, dijimos, hay que adelantar un día la protesta, la hicimos el 5 de enero, lo hicimos, Emma, 5 de enero, fue el 4 de enero, le íbamos a hacer el 5, y la adelantamos al 4, y ahí está en el Washington Post, y ustedes ponen Noroña, Torre Tron, y aparece Washington Post, y ahí está la nota, el video, todo, vale la pena que aquí comente con detalle lo que sucedió, porque estaba, no sé si estaban ya ustedes acá, si pasaron en esa época, pero estaba tomada toda la manzana por un cordón policiaco, tú para pasarte, preguntaban a qué ibas, revisaban tus cosas, yo había pensado en invierno, decía un friazo, yo había pensado muy a la izquierda ponerme acá en el lomo, las cartulinas escondidas, y me dice, man hombre, ¿cómo crees que? Entonces fuimos a un museo que es muy bonito, el Frick, que era un explotador que tenía minas de carbón a finales del siglo XIX, una anarquista lo quiso asesinar, le dio tres tiros y no lo mató, y entonces retiró de las minas de carbón y tiene dos manzanas completas de lo que era su residencia a un lado del parque central, tienen como 100 pinturas lo más impresionante, un lugar que vale la pena, entonces algo compramos y en la bolsa del museo Frick, ahí enrolló las cartulinas, les puso un moño muy bonito, como si fuera algo que hubiéramos comprado en el museo, y pasamos el cordón de seguridad sin problema, luego ya habíamos visto que en el mezanine había un Starbucks, y ahí había internet, entonces llegamos, nos subimos al mezanine, y yo estaba tan nervioso que no lograba conectar el internet, no les hago la historia larga, le dije, oye, pues grábalo, y luego, no, me dijo, tiene que ser en vivo, pues ándale, que ya finalmente funcionó, le pasé el teléfono, y luego yo empecé a decir, era 2017, dije, soy Gerardo Fernando Roña, precandidato a la presidencia de izquierda, sin partido, y cuando saco el mapa, se me van encima los del seguridad del presidente electo, yo soy alto, pues esos cabrones me sacaban un poquito más, y ya ven cómo son de cabrones, entonces, a la hora que se me vienen encima, yo me siento al piso de desobediencia civil, y entonces, si ven el video, hay uno que me quería a las cartoninas meterlas, ya saben por dónde, estaba agresivísimo, y otro se rasca la cabeza, así como diciendo, ya tenemos problemas, y entonces, me empiezan a decir que me van a detener, que es ilegal lo que estoy haciendo, que no puedo estar ahí, que no sé qué, y entonces, yo les digo, no hablo inglés, no, pero que no entiendo nada, no sé qué me están diciendo, entonces, llega un tipo, hablando en español, y me dicen, te van a llevar detenido, que la chingada que no se está, pues está bien, ya, me voy, estoy protestando, me voy, y entonces, a la hora que me voy a levantar, me agarran para levantarme, y yo no me toque, no me toque, yo me levanto solo, y a la hora que me levanto, me arranca, el que estaba bien agresivo, me arranca la cartulina, y entonces, me vuelvo a sentar, pues no me voy, si no me regresan la cartulina, no me voy, ya me regresan, mi cartulina, con el mapa, me paro, y ahí voy, mostrándola, y me la vuelven, a arrancar, me vuelvo a sentar, no puede estar aquí, en la chingada, estaba haciendo frío, yo iba a un abrigo, y traía aquí, doblada, otra cartulina, entonces, bajo el cierre, para sacar la cartulina, y me dice, el tipo, que está bien agresivo, ni se te ocurra, meter la mano ahí, en inglés, y yo en español, voy a sacar mi identificación, nadie te está pidiendo la identificación, pero yo la quiero sacar, ni se te ocurra, y entonces, llego otra vez, como, bala, el que, estaba traduciendo, y me dice, no, te metas la mano al bolsillo, cabrón, no, se te ocurra, bueno, está bien, usted me, mi cartulina, yo ya me paré, todo esto se dio en cinco minutos, y mucho, nos movimos en la, en el filo de la navaja, permanentemente, me regresaron la cartulina, y me salí, y entonces, ya en mi inglés, mucho le dije, tranquilo, amigo, estoy protestando, es mi derecho, y el otro estaba, ahorita, vamos a llamar a una patrulla, y te vamos a llevar, que la chingada, sí, sí, está muy bien, nos salimos, nos fuimos a desayunar felices, porque todo salió, perfecto, ni nos molestaron, ni nos quitaron la visa, ni nos hicieron nada, pero eso no lo sabíamos, cuando realizamos la protesta, cuando nosotros realizamos la protesta, lo hicimos sabiendo, que estábamos corriendo, todos los riesgos, ¿por qué les digo esto? ¿por qué recuerdo, justo aquí, esa protesta? porque nuestro pueblo, se tiene que organizar, en Estados Unidos, tiene que alzar la voz, tiene que presionar, tiene que exigir, que le respeten su derecho, a trabajar, y aportar, a la riqueza de este país, le tiene, mínimo, mínimo, le tienen que dar, la ciudadanía, a toda la gente, que lleva aquí, décadas, aportando, a la riqueza, de este país, no una pinche licencia, no la residencia, tienen derecho, a la doble ciudadanía, tienen aquí, pero a ver, la ayuda, es ayuda, ayuda, es ayuda, ¿qué quiere decir eso? cuando tu hijo, tu hija, te dice, ayúdame con la tarea, sí, cómo no, a ver, haces tú y esto, no, eso no es ayudar, cabrón, no, no, tú haz la tarea, y yo te explico, lo que se te atore, yo meto el hombre, donde, algo no funciona, o no, o hacerte la tarea, a poco, tú le dices a alguien, que te ayude, con tu mujer, o tu marido, según le guste, a cada quien, ¿sí? Alguien anda pidiendo ayuda, que le ayude, con su pareja, está cabrón, ¿no? Entonces, no, compañeros, compañeras, lo digo en México, lo digo aquí, lo digo en todos lados, la gente no se da cuenta, que el poder, no está arriba, el poder está abajo, está en la gente, está, claro, es muy difícil, es muy difícil, porque para las hijas, y los hijos del pueblo, que no nos regalan nadie, nada, nunca, ni nos lo van a regalar, es producto, de nuestro esfuerzo, de nuestra organización, de nuestra lucha, de que alcemos la voz, aparte de trabajar, 10 horas al día, o más, hay que luchar, aparte de trabajar, hay que luchar, y está cabrón, pero es así, aquí están ustedes, ¿a poco vienen, a descansar? ¿a poco vienen, porque les sobra el dinero, no, a poco vienen, porque no tienen trabajo, cosas que hacer, no, no tienen un chingo que hacer, y a pesar de eso, aquí están, porque están politizados, porque han tomado conciencia, porque están apoyando esta revolución, sin violencia, yo mucho se los agradezco, reitero, de verdad, de corazón, muchísimas gracias, a todas y todos ustedes, porque a pesar, a pesar de toda la tarea que tienen, a pesar de la dificultad del horario, once y media de la mañana, aquí están, y las mujeres, que trabajan más, siempre empiezan la jornada antes que el varón, siempre la terminan al último, si tienen hijos, no vuelven a tener vacaciones en su vida, y si el marido le sale un hijote grandote, ya se chingaron un rato más, todas esas cosas, tienen que cambiar, igualdad, entre mujeres y hombres, igualdad, y miren, vienen tiempos difíciles, porque, a ustedes, acá, ya están en esos tiempos, el racismo, infame, que siempre ha imperado, en Estados Unidos, pues se sigue, acentuando, quien, mueve, a estas ciudades, el pueblo trabajador, a poco a la hora, de hacer la tarea, les dicen, no, tú eres moreno, tú eres morena, no quiero que hagas esa tarea, no, pásale cabrón, hazla, llévala a cabo, porque además, nuestro pueblo, viene acá, aunque esté muy preparado, a hacer las tareas, más humildes, a hacer las tareas, más duras, cada centavo, que gana, es producto, de un esfuerzo, cabroncísimo, y a mí, no me lo platica, ayer, yo compartía, que a los 17 años, fui con unos amigos, a Houston, que estaban ahí, trabajando, y yo trabajé, de Chalán, de ayudante, de albañil, ya, no sabía yo, el nombre de la herramienta, ya me lo había aprendido, y ya se me olvidó, llana, llana, no, acá había otro, la cuchara, no, la cuchara no es, no hombre, flota de goma, flota de goma, es una chingadera, como planchita, de madera, y tiene la goma, para poner, la pasta, y ahí, a mí me detuvieron, los de migración, y nos expulsaron, por estar trabajando, tenía yo 17 años, y estaba lleno, de mexicanas, mexicanos, el camión, donde nos, llevaron, como si fuéramos, delincuentes, un pinche calorón, era esta época, 40 grados, en las construcciones, de madera, que iba a llevar, aire acondicionado, no llevaban, ni madre, saben cuántos, iba lleno el camión, saben cuántos, hablaban inglés, de los que íbamos ahí, que nos iban a deportar, ni uno, yo era el intérprete, porque sabía decir, y es, y no, y nos llevaron, un centro de reclusión, como si fuéramos, delincuentes, y llegamos ahí, yo estaba, estaba muy joven, preocupadísimo, preocupadísimo, porque además, los que ahí estaban, nos dijeron, cuánto tiempo, van a estar solo esta noche, y se empusaron, a burlar de nosotros, también pendejos, ellos creen, que van a estar solo una noche, porque no sean hombre, van a echarse aquí meses, y yo, pues angustiado, la verdad, o sea, ¿a quién le gusta estar, detenido? Y cumplieron, solo estuvimos esa noche, pagamos 20 dólares, y nos fueron a aventar, a San Luis Potosí, en un camión, de una línea, mexicana, con busos de oriente, ¿sabes? Ni me acuerdo, igual, estrella blanca, yo creo que estrella blanca, entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque a mí, no me es ajeno, las dificultades, que viven las hijas, y los hijos del pueblo, he contado, todo el tiempo, que crecí con mi abuela materna, una indígena, náhuatl, que yo decía, que tendría tercero de primaria, pero mi hermana, dice que terminó la primaria, no pudo ir a la universidad, ella, se casó, no está ni bien ni mal, se ha casado, y el marido, le salió muy acalderonado, y entonces, divorció, lo mandó adelantito, del rancho, el compañero presidente, en una época, en que no se estilaba, divorciarse, sacó sola, a sus tres hijos, y luego, nos sacó sola, a los cinco nietos, y ella, se empeñó, en que yo fuera, a la universidad, a mí la escuela, no me gustaba nada, me aburría, horrible, y fui a la universidad, y me titulé, hice la tesis, no copié, hice todo lo que tenía que hacer, y cuando yo me titulé, mi abuela estaba muy contenta, no se enojaba por nada, y tenía el genio cabrosísimo, mi abuela, y les decía yo, que apenas, ahora que estuve en la UDG, de repente, es uno lento, a mi edad, ya 63 años, apenas me quedó claro, que quien debió titularse, fue mi abuela, quien debió ir a la universidad, era mi abuela, quien debió haber tenido, esa posibilidad de desarrollo, fue, era mi abuela, porque ella tenía la inteligencia, y las ganas de prepararse, pero como fue indígena, mujer, pobre, y huérfana, se le cerraron todos los caminos, pues eso no debe seguir sucediendo, en el país, debemos abrir los caminos, a las hijas, y a los hijos del pueblo, nadie tiene que venirse a vivir acá, por necesidad, nadie, tenemos que hacer, que ningún niño, ninguna niña, trabaje, que todo el mundo coma, tres veces al día, en nuestra patria, y que si alguien, quiere salir del país, sea porque quiera, buscar mundo, porque quiera conocer, otros horizontes, pero que no salga, por necesidad, que no salga, porque tenga canceladas, todas las oportunidades, en su patria, y en su tierra, y que quienes salieron, obligados, puedan regresar, y puedan desarrollar, su potencial, en nuestra patria, pareciera imposible, que eso lo podamos lograr, pero lo vamos a lograr, con la participación, de la gente, lo vamos a hacer realidad, porque además, digan lo que digan, claro, ustedes no van a regresar, el PRI y el PAN, no van a regresar, nunca más, nunca más, de eso, nos vamos a encargar, todas y todos, se ve, se siente, Noronha está presente, se ve, se siente, Noronha está presente, yo les quiero a ustedes, compañeras y compañeros, que tienen mucha influencia, con sus familias, en México, que les diga, que pongan su cartulina, ven, aquí están las cartulinas, de Noronha, ya les he comentado, todo mundo, tiene mi número, telefónico, yo lo doy, aquí lo voy a dar, me hablan de aquí, me hablan de todos lados, y me habla un compañero, y me dice, es que no hay propaganda, hay un montón de propaganda, de fulano, de fulana, de estar ahí, si cuéntame algo nuevo, cabrón, pues ya lo sé, y entonces, pues hace una cartulina, que diga, Noronha, es que no me ha llegado, no te va a llegar, cabrón, ve a la papelería, a comprar la pinche cartulina, y ahí ponle, Noronha, es pueblo, y lo pones en tu puerta, en tu ventana, imaginemos, que a finales de agosto, logramos, que haya un millón, de hogares, con esa cartulina, pues ya está claro, que vamos a ganar la encuesta, ya está claro, que vamos a lograr, la coordinación nacional, yo no estoy, mire, en México, la prensa, dice, que no tengo, ninguna posibilidad, dice, que estoy haciéndole al pendejo, dice, que ya está decidido, y yo les digo, que están haciendo, lo mismo, que en 2012, que el compañero, el hoy compañero, presidente, estaba, disputándole a Peña, la presidencia, y todas las encuestas, decían que no, que iba 20 puntos, arriba Peña, y era falso, hicieron eso, para desalentar a la gente, para desalentar al pueblo, y hoy, otra vez, quieren decir, que ya ganó alguien, la coordinación, que va muy arriba, y que no tengo, ninguna posibilidad, pues eso, lo vamos a ver, a finales, de agosto, principios de septiembre, yo creo, que les vamos a ganar, para sorpresa, de mucho, la coordinación nacional, no tengo duda, tampoco, no tengo duda, tampoco, que si la encuesta, se hiciera en Estados Unidos, ganaba de calle, tampoco tengo duda, porque el pueblo, acá, nos está apoyando, mucho, quiero, comentar, dos cosas más, para terminar, una, que es, un acto miserable, y canalla, de la prensa mexicana, que estén diciendo, que nuestro gobierno, puede asesinar, a un opositor, u opositor, nosotros, no somos asesinos, no somos el PRI, efectivamente, ni el PAN, ni el PRD, nosotros, no representamos, a grupos criminales, ayer, estuve ahí, en Brooklyn, afuera, del centro, de detenciones, donde está, Genaro García Luna, y donde debe estar, donde debería estar, el comandante, Boró, las alias, Felipe, del sagrado corazón, de Jesús Calderón, y no, yo no se los mandé decir, no se los mandé decir, muy claramente, cuando estaba, García Luna, compareciendo, le dije, tú estás vinculado, al chapo, tú eres un asesino, tú eres un criminal, peligroso, y decían, que yo le faltaba, al respeto, que era un majadero, que era un porro, que era una bestia, peluda, eso decían de mí, y quien tenía razón, yo aquí estoy, y donde está, García Luna, también está por acá, pero no puede salir, de los, cuatro metros cuadrados, en que se encuentra, porque es, un narco, son unos infames, el cabeza hueca, de Fox, dejó escapar, del penal, de alta seguridad, de Puente Grande, al Chapo, y luego Calderón, cuando usurpaba, la presidencia, estuvo, bañando en sangre, el país, para apoyar al Chapo, y luego Peña, lo dejó escapar, de un penal, de alta seguridad, en Almoloya, diciendo, que se escapó, por la coladera, de un penal, de alta seguridad, y los kilómetros, de tierra, y las toneladas, de tierra, que tienes que sacar, para hacer ese túnel, se esfumaron, como por arte de magia, por eso, yo sostengo, que va a incrementarse, la violencia, en los meses por venir, porque la derecha, está vinculada, a los grupos criminales, y van a aumentar, la violencia, para seguir, desestabilizando, y para seguir, que no, funciona, la política, de seguridad pública, el compañero presidente, y todos los datos, demuestran, que han mejorado, los indicadores, claro, no se ha pacificado, el país, eso también es cierto, quien podría negar, una situación, de ese tamaño, pero yo les digo, a los, porque hay hasta compañeros, que repiten, esa necedad, sacándola, de contextos, de cabrazos, y no balazos, yo les digo, oigan compañeros, a las seis de la mañana, todos los días, el compañero presidente, se reúne, con el gabinete, de seguridad, y la iglesia, también, claro, si es la, la, la alta jerarquía, católica, siempre ha estado, en contra del pueblo, estuvo en contra, de la independencia, estuvo en contra, de la reforma, estuvo en contra, de la revolución, y está en contra, de nuestro movimiento, eso también es cierto, con respeto, a las creencias, de cada quien, si ya, ya está claro, es así, es así, entonces, pero lo que yo, les estaba comentando, están vinculados, a los grupos criminales, y entonces, hay quien dice, que abrazos, y no balazos, que esa estrategia, no funciona, y yo les digo, oigan cabrones, ¿a poco creen, que se reúne, a las seis de la mañana, el compañero presidente, y le dice, al secretario de la defensa, ¿cuántos abrazos, dio el ejército hoy? Y al de marina, ¿cuántos abrazos, dieron los marinos hoy? Y al de la guardia nacional, ¿cuántos abrazos, dieron ustedes hoy? Y tienen fotografías, o videos, para llevar la contabilidad, y todos los lunes, el compañero presidente, anuncia, cuántos abrazos, le dieron al crimen organizado, es ridículo eso, eso no está haciendo, todos los lunes, informa, cómo van mejorando, los números, en materia de seguridad, pero mientras, Estados Unidos, sea el principal, mercado de consumo, de droga del mundo, no podemos resolver, el problema de seguridad, les platico, cómo están las calles aquí, llenas de gente, hecha pedazos por la droga, les platico, el número de gente, que pierde la vida, por el consumo de droga, ¿cuál será el porcentaje, de estadounidenses, que consumen droga, 10%, 20%, 20% que fuera, es una barbaridad, de 300 millones, 10% que fuera, 30 millones, de seres humanos, consumen droga, en este país, y Estados Unidos, su gobierno, es tan hipócrita, que utiliza el dinero, de la venta de droga, porque a ver cómo le llega la droga, a la gente aquí, le llega por Amazon, le llega por el servicio postal norteamericano, pues le llega por grupos, que distribuyen la droga, y son los mismos grupos, que distribuyen la droga, en México, en tribuna, presenté los datos, del cártel, de los Beltrán Deiva, del Jalisco Nueva Generación, del Pacífico, todos estos, los mismos, aquí distribuyen la droga, y el gobierno de Estados Unidos, no los desarticula, y quiere, y nos amenaza, de invadirnos militarmente, cuando no resuelve, el problema, en su territorio, es una hipocresía, y el otro motor, de la economía, de Estados Unidos, es la venta de armas, de donde saca el narco, las armas de alto poder, que está utilizando, se venden, desde Estados Unidos, entonces nosotros, tenemos que discutir, seriamente eso, con el gobierno de Estados Unidos, para cambiar, esa política también, y ayude a la pacificación, de nuestra patria, y de todo el continente, y además, todo parece indicar, que en 2024, puede volver a, ganar, puede regresar, a la presidencia, de Donald Trump, entonces imagínense, les voy a decir, la derecha, no va a reconocer, su derrota, va a decir, que le hicimos fraude, así como dice, que queremos asesinar, que es una canallada, que digan eso, que queremos asesinar, a un opositor, una opositora, pues así van a decir, que les hicimos fraude, nosotros, que sufrimos fraudes, electorales, toda la vida, nosotros, no somos como ellos, nosotros, somos gente seria, ahora sí, que somos gente decente, nosotros, no vamos a repetir, esas, tropelías, en contra del pueblo, pero no van a reconocer, y si al gobierno, del compañero presidente, lo quieren tirar, todos los días, imagínense, si no van a querer, tirar al nuevo gobierno, por eso, tenemos que mandar, una candidatura, muy fuerte, por eso, tenemos que decidir, una persona, que tenga, un enorme respaldo, popular, pero es más, no les había preguntado, a ver, no se vale, orientar el voto, alza en la mano, los que estén, de acuerdo, que el compañero presidente, decida, quien sea su sucesor, sin inducir el voto, cabrones, calladitos, levanten la mano, los que estén, de acuerdo, que sea el pueblo, el que decida, quien sea su sucesor, ahí está, ahí está, claro, que va a ser el pueblo, y hay gente, que no nos quiere creer, que va a ser el pueblo, hay compañeros, que no quieren creer, que va a ser el pueblo, compañeros, de alta responsabilidad, que creen, que el compañero presidente, va a decidir, como lo hacía el PRI a él, no va a ser así, compañero presidente, exacto, ni es un simulador, exacto, es un compañero, es un chingón, el compañero presidente, López Obrador, es un hombre excepcional, político, fuera de serie, larga vida, el compañero presidente, López Obrador, fíjense, en diciembre, va a entregar, tres mil kilómetros, de vía pérrea, con los ferrocarriles, más modernos, para el pueblo, y estos cabrones, chingue, chingue, y ayudándoles, desde fuera, ahora acaba de, no sé qué pinche, organización pedorra, internacional, organización pedorra, internacional, que se cometieron, crímenes, contra el medio ambiente, y crímenes, contra los pueblos, originarios, en la construcción, del tren maya, hijos de la chingada, han destrozado, todo en el país, han contaminado, cuerpos de agua, laguna, ríos, han destrozado, selvas, han destrozado, bosques, han arrasado, con todo, que les platico a ustedes, y ahora resulta, que están muy preocupados, pero cuando, Cedillo, privatizó, ferrocarriles, dijo que iban a ser, los más modernos, del mundo, y son tan modernos, que son invisibles, no existe, el ferrocarril, de patadero, en muchos, de los pueblos, de ustedes, había una estación, de ferrocarril, y hoy es una, o está abandonada, o es una casa, de la cultura, o en el mejor, de los casos, es un museo, se chingaron todo, privatizaron todo, como decía Saramago, no privatizaron, a su santa madre, porque no cotizaban, la bolsa, terribles, terribles, vendepatrias, miserables, asesinos, canallas, contrarios, racistas, imagínense, en pleno siglo XXI, que haya gente, que piensa, que vale más, por su color de piel, si su que, o sea, superficial, el color de piel, el que alguien, sea más pálido, que otro, eso que chingados, no hay ninguna diferencia, no hay ninguna diferencia, y además, y clasistas, porque hay quien piensa, aquí en este país, el Dios, el Dios, es el dólar, es el dinero, es el único Dios verdadero, pero ni todo el dinero del mundo, hay un grupo, Kansas, de rock, polvo en el viento, una parte, donde dice, ni todo el dinero del mundo, te va a comprar, un segundo más de vida, en esta tierra, desnudos, llegamos, y con lo puesto, nos vamos, yo les digo, que Servir, que tenía miles de millones de dólares, miles de millones de dólares, el dueño de Bimbo, y se murió, hace unos años, no se llevó, ni un pinche gancito, no se llevó nada, a la tumba, Carlos Slim, tiene 95 mil millones de dólares, tenemos 15 personas, 15, que tienen 161 mil, 300 millones de dólares, para qué chingados, quieren tanto dinero, para qué chingados, quieren tanto, nosotros mismos, con todo lo que se batalla, si vemos en nuestra casa, todo lo que tenemos, la mayor parte de esas cosas, nos sobran, uno necesitaría, cosas materiales, nadie debe sufrir, por carencias económicas, todo el mundo, debe tener un techo, todo el mundo, debe comer tres veces al día, todo el mundo, debe tener lo fundamental, y nosotros, vamos a hacer, que en México, ninguna niña, ningún niño, trabaje, todos a jugar, todos a ser felices, todos a la escuela, a darles, de desayunar, de comer, de almorzar, ningún, ningún joven, rechazado, de la preparatoria, de las universidades, públicas, y que no se haga negocio, ni con la salud, ni con la educación, del pueblo, ustedes aquí, le chingan durísimo, y no tienen, nada, pero aún, los ciudadanos, tampoco tienen nada, todo cuesta, seguro médico, privado, universidad, privado, todo cuesta, todo es negocio, eso no debe ser, debe ser pública, la salud, y la educación, y lo mejor, para el pueblo, eso lo vamos a hacer, realidad compañeros, pero nadie, nos lo va a regalar, así como, su situación migratoria, no se las va a regalar, nadie, tienen que luchar, para cambiarla, tienen que luchar, para que se les reconozca, su derecho, tienen que luchar, para que esas cosas, se modifiquen, termine, no dejo de decirlo, en ningún lugar, y aquí, tampoco debo, quiero dejar de comentar, tenemos que erradicar, toda violencia, en contra de las mujeres, compañeros y compañeras, basta de abusarlas, de agredirlas, de discriminarlas, de atropellarlas, de acosarlas, de agredirlas sexualmente, de violarlas sexualmente, de asesinarlas, por ser mujeres, y yo insisto, que esa violencia, empieza en casa, muchas veces, muchas veces, esa violencia, es por un ser querido, por un familiar, por un amigo, por alguien cercano, o en la escuela, o en el trabajo, lugares donde las mujeres, deberían estar, seguras, hay quien dice, es que me provocó, por cómo iba vestida, compañeros, compañeros varones, ¿quién de nosotros, cuando sale en la mañana, antes de vestirse, se preocupa, de cómo va a salir, dice, ay cabrón, este pantalón, está muy apretado, me voy a poner otro, no me vaya a agarrar, una hermana, yo a una mujer, no me vaya a querer, acosar, no me vaya a querer, agredir sexualmente, no me vaya a querer, violar, compañero, que se vino ahorita, ligero, a poco, a poco, cuando saliste, le dijiste, no, se me ve justo, cabrón, no puede ser, que me quiera, que me quiera agredir, una mujer, ninguna mujer, lo ve así, le dice, chiquitito, andas buscando pleito, y lo vas a lograr, nadie, a ver, alce la mano, el compañero, que haya recibido, una agresión sexual, de una mujer, en su vida, nadie, nadie, algún chistoso, no, alza la mano, y yo, no, no, que te madres, tu mujer, nadie, alce la mano, la compañera, que nunca haya sufrido, una agresión sexual, en su vida, todas, todo el tiempo, toda la vida, todo el tiempo, eso se tiene que acabar, las mujeres, igual que los hombres, quieren darle gusto al gusto, la sexualidad, es un regalo maravilloso, y las mujeres, deben decidir, cómo, cuándo, y con quién, quieren tener relaciones sexuales, no deben ser obligadas, no deben ser forzadas, no deben ser violentadas, no, es no, tu novia, tu mujer, tu compañera de vida, tu mujer, tu esposa, tu mujer, no, es no, se debe respetar, y si dice así, hay que cumplir, sus obligaciones, fiscal, entonces, compañeros, compañeras, debemos respetar, y acá en Estados Unidos, la gente se va abriendo un poco más, aunque está viviendo, es un proceso a la inversa, acá, que la interrupción del embarazo, ha sido legal, ahora quieren hacerla ilegal, los conservadores, y eso, no, es correcto, las mujeres, deben decidir, cuándo quieren ser padres, no deben ser obligadas a parir, aquí y allá, a veces, ni mujeres, son niñas, de 10, de 11, de 12, de 13, de 14 años, obligadas a parir, jovencitas, de 15, 16, 17, y mujeres, hechas y derechas, eso se tiene que terminar, a un hombre, no nos pueden obligar a ser padres, si no queremos, no somos, lo más que pueden sacar de nosotros, es una pensión, y si es uno, polebra, ni eso, y las mujeres, sí, ahí anda el compañero, convenciéndola, la convence, la embaraza, y no se embarazó, sola, milagro, la virgen, y se gana, la burla, eso no debe continuar, compañeros, y compañeras, se debe respetar, la decisión, de las mujeres, y hay compañeros, que me dicen, yo no estoy de acuerdo, y yo les digo, compañeros, si no estás de acuerdo, no embaraces a nadie, y asunto solucionado, y mica, teltilín, o hasta la vasectomía, si eres muy radical, y se agabó el problema, porque un hombre, puede embarazar, a 365 mujeres, una cada día del año, o más, hay quien dice, que hasta siete al día, yo no conozco a nadie, si conocen a alguien, así no lo dejen ir, es un fenómeno, de la naturaleza, y la mujer, se embaraza, una vez al año, y queda siempre, con la responsabilidad, eso tiene que, acabar, igualdad, igualdad, entre mujeres, y hombres, y hay quien me dice, no trates esos temas, Noroña, nuestro pueblo, es muy conservador, pues que se le quite, lo conservador, tenemos que lograr, plena igualdad, entre mujeres, y hombres, plena igualdad, debe acabar, toda violencia, nos hemos alargado, un poco, se ha cortado bien, el sol, se nos lo, que bueno, que estaba bien, cabrón, estoy muy contento, estoy muy contento, de estar aquí, con todas y todos ustedes, de verdad, muy agradecido, Noroña es el que sigue, el pueblo, que sigue, Noroña es el que sigue, hay algunas, personas, que quieren participar, pero luego, si abrimos el micrófono, agarra el monte, cabrón, entonces, vamos a ver, ahorita, entonces, les doy mi número, antes que se me olvide, pero no, no lo marquen ahorita, para guardarlo, no me hablen, échale ganas, cabrón, échale ganas, no, cabrón, cada pinche mañana, le echo un chingo de ganas, y lo menos que quiero, es pararme, digo, no, sin desnueve, no voy, y ahí voy, entonces, yo estoy haciendo, lo que tengo que hacer, pero de más aquí les digo, yo les voy a ganar, vamos a ganar, porque es una hazaña colectiva, pero si no, yo no me voy a pelear, yo no voy a romper, yo no voy a poner al riesgo el movimiento, para mí lo más importante, es esta revolución sin violencia, que es la cuarta transformación, y lo más importante es luchar en favor del pueblo, yo cono sin cargo, cuando vine a protestar a la torre de Trump, yo no tenía ningún cargo, era políticamente, nada, no tenía ninguna responsabilidad, estaba en mi cruce de desierto durísimo, de 2012 a 2018, vendía yo libros afuera de mi casa, para un migrante, chingado, no me acuerdo el nombre, dos meses me ayudó, como con mil dólares, fue para mí, clave, porque estaba en un momento, bien duro de mi vida, económicamente, bien difícil, y me compró un mes, mil dólares del libro, no hombre, me cayó como agua fresca, cabrón, o sea, fue tan importante, hoy, estoy a toda madre, estoy en el mejor momento de mi vida, en el mejor momento de mi carrera política, estoy bien, entero, comprometido, contento, motivado, ayer hasta, como les dicen por acá, hasta algunos bolillos, se tomaban, fotografía conmigo en el aeropuerto, si me siguen diciendo bolillos, ¿no? algunos bolillos, me pedían foto, unos afroamericanos, compañeros mexicanos, compañeras también, estamos muy bien, estamos muy bien, la unidad, compañeros, la coordinación nacional, es de los comités de defensa, de la cuarta transformación, no son de Morena, no son de PT, no son del Verde, es de todas y todos, acá en Estados Unidos, luego cuesta trabajo, eso, a ver, que me hace que no me oíste, de mi madre, se me hace que acabas de llegar, que se me hace que llegaste tarde, en el ocaso de mi vida, triste, no, la compañera no me conoce, de mi madre, dice que, si votan por mí, que qué voy a hacer, por los migrantes, ya les dije que ustedes son los que tienen que alzar la voz, hacer la lucha, vengo a convocarlos a luchar, vengo a convocarlos a comportarse como mujeres y hombres libres, vengo a decirles que hay que luchar, eso vengo a decirles, no vengo a decirles lo que quieren oír, que es lo que critican, es curioso, que le quieren oírlo de siempre, engaños, y si les dices, ah, qué bien, a mí el señor así cumple, pero si dices la verdad, no gusta, no gusta que a uno le digan, que ningún presidente, te va a resolver la vida, y mucho menos si eres migrante, lo único que va a resolvernos la vida, es lo que hacemos todos los días, que la tomemos en nuestras manos, y que nos hagamos cargo de nuestro presente, y de nuestro futuro, qué chingados que resuelve la vida acá a nadie, qué gobierno nos proteja, aunque quisiera protegerlos, este gobierno pone sus reglas y le vale madre, a ver, yo puedo traer visa, puedo traer autorización para entrar, y si se les hincha un huevo en la frontera, no me dejan pasar, si se les hincha un huevo en el aeropuerto, ya ahí en la fila, para pasar por mi equipaje, y deciden regresarme, me regresan, a mí, o no, qué chingados vamos a poder hacer por la guerra, necesita la gente levantar la voz, necesita la gente levantar, la lucha, como lo hizo Martin Luther King, a los 38 años lo mataron, estaba en un mitin, así como aquí, le metieron un tiro, Malcom X, en el Bronx, estaba en un teatro, lo mataron, ahí de un tiro, en una asamblea como esta, me dijeron que si venían, me iban a matar, pero también, a mí en Nueva York me gusta mucho, y también me gusta hasta para morir, tengo un problema de morir en ningún lugar, en algún lugar me tocará, pues sí, pero ya parece que me voy a, se me va a arrugar el corazón, y no voy a venir, qué chingados no voy a venir, ustedes creen que García Luna no sabía lo que era otra vez, que no sabía que me podía meter un tiro, se me arrugó alguna vez el corazón, nunca, estaba solo, y estaba incomprendido, incomprendido, la propia gente me reclamaba, el pueblo está contigo por eso, yo lo sé, entonces, ¿qué va a hacer? un compañero, compañera nuestro, desde la presidencia, yo no digo qué haría, porque más de que jode línea, aunque estoy fuera del país, yo valoraría muy seriamente, presentar una demanda, contra el gobierno de Estados Unidos, planteando que el 60% del territorio, que nos robaron, son territorios ocupados, y que mientras se resuelve, la situación legal de eso, no estoy diciendo, que logremos que nos lo regresen, pero mientras eso se debate, y se discute, todos los mexicanos, que están en esos estados, están en su patria, y deben ser respetados sus derechos, eso es lo que yo plantearía, y entonces van a decir, no sean irresponsables, van a amenazarnos, de invadirnos, pues la gente quiere que pelees, pero que no haya problema, como ustedes mismos, no, no, bueno, cuando fui a la Torre Trump, nadie me quiso acompañar, nadie me quiso acompañar, a la Torre Trump, porque temían, que los fueran a expulsar, del país, porque temían, problemas, bueno, pues si, si se les arruga el corazón, como un chingazo, vamos a resolver las cosas, que regresa el área, el mencho, y los diagros, que están probados, entonces, la gente tiene que, alzar la voz aquí, organizarse, unirse, es que no tengo tiempo, pues te van a seguir madreando, es que tengo miedo, pues te van a seguir madreando, es como tener miedo, a la muerte, a ver, les traigo una mala noticia, somos mortales, pues verdad, ¿a poco? nos va a chupar la bruja, en algún momento, o no, y vamos a vivir, atemorizados, porque nos va a chupar la bruja, pues no, tenemos que, ponerle corazón, a las cosas, que por lo menos, valga la pena, nuestro paso, por esta vida, pregúntense, un momento, si hoy nos chupara la bruja, lo que hemos hecho, ha valido la pena, ay cabrón, no, eso es lo que tendríamos, que plantearnos, nuestra compañera, que venía a preguntarme, que chingado se iba a hacer, ya se fue, no, no gusta, no gusta, que te digan, hazte cargo, hazte cargo, que ya estás peludito, que ya estás peludita, si, a la gente le gusta, que le digas, que le vas a resolver la vida, y nadie nos va a resolver la vida, compañeros, compañeras, miren, yo ya sé, que la mayoría son creyentes, sé que soy maldoso, ya me extendí, pero así termino, les doy mi número, pero a poco en la mañana, si se sienten muy mal, se ponen a rezar, Diosito, no seas cabrón, chingate esa ropa, que tengo que lavar y planchar, porque me siento muy mal, hazte mi jornada de hoy, no seas cabrón, para que me paguen, porque no, no puedo ir, me siento muy mal, a poco alguien, se pone a rezar, para que Diosito, le resuelva, ya sabe uno, que por más que rece, van a seguir cayendo calzones, allá al pinche tambache de ropa, o como les digo, de otra manera, les dicen a los creyentes, que mientras más sufran, en esta vida mejor, que porque en la otra, les va a ir a toda madre, y que tal, si yo tengo razón, y no hay otra, ya se chingaron en esta, la gente tiene que ser feliz, hoy, aquí, y ahora, en esta tierra, en este mundo, en esta vida, y eso solo va a ser posible, si luchamos, si alzamos la voz, si nos organizamos, si exigimos, lo que el derecho nos corresponde, si estamos en contra del racismo, si estamos en contra del abuso, si estamos en contra de la discriminación, lo que tenemos, ya voy a terminar, para que ahorita, no me voy a ir, hasta que, nos tomemos la foto, nos saludemos, y todo, muchas gracias, no va a cambiar nada de eso, si no alzamos la voz, y si nosotros mismos, somos racistas, y clasistas, los primeros, que tenemos que cambiar, somos nosotros, y nosotras, compañeras y compañeros, va mi número, telefónico, ya lo tiene casi todo el mundo, pero ahí va, 35 25 83 99, ese es mi número, no me marquen ahorita, no me marquen, si no hay algo que quieran, que sea importante, tengo chingo, no voy a regresar, llamarse en estos días, ahorita que estoy acá, quien me hable, pues ya me tendrá que hablar, la próxima semana, ahí se me van acumulando, las llamadas, pero regularmente, regreso las llamadas, yo termino, insistiéndoles, en mi agradecimiento, espérenme tantito cabrones, ya voy a terminar, eso, si, eso, está muy bien, muchas gracias por venir, muchas, muchas gracias a todas y todos, muchas, muchas gracias, ahorita, yo no me voy, hasta que no, la foto y tal, y todo, no, tenemos el otro evento, más tarde, mañana vamos a estar, hoy estamos a las 5 en, en New Jersey, y luego, mañana vamos a estar en Manhattan, también a las 5 de la tarde, ya tiene todo mundo los, ¿en qué parte de Manhattan? ¿en qué parte es? la tercera avenida en la 108, la tercera avenida en la 108, ahí vamos a estar, pues en Manhattan, carlón, se llama el barrio, al barrio, se llama, yo pensé que decías, qué barrio, tienes razón, se llama el barrio, jamás señas, el barrio, ahí, ahí vamos a estar, bueno, termino, porque ya se me están poniendo muy inquietos, unos que ya se van, otros aunque no se van, aquí andan, entonces, ahorita, ahorita, este, para la foto y todo, y de verdad reitero mi agradecimiento, pero antes de terminar a la de tres, les pido que cantemos el himno nacional, una, dos, tres, mexicanos a grito de guerra, el acero a prestar y el brito, y retiembre en su centro la tierra, al sonoro rubir del cañón, y retiembre en su centro la tierra, al sonoro rubir del cañón, y que uno abre a tus sienes de oliva, de la paz en la blanca y el divino, en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios se escribió, más que usar un extraño enemigo, profanar con sus cantas tu sueño, y en su patria querida del cielo, un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios, mexicanos al grito de guerra, y el acero a prestar y el brito, y retiembre en su centro la tierra, al sonoro rubir del cañón, y retiembre en su centro la tierra, al sonoro rubir del cañón, ¡Viva México! 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 Les agradecemos a todos ustedes que hicieron posible que este evento haya sido gracias al compañero Noroña que aceptó nuestra invitación de estar aquí presente, se lo agradecemos, Noroña es pueblo, y el pueblo está contigo, te respaldamos, gracias a todos los compañeros que hicieron posible que se hiciera esto contribuyendo con su tiempo, porque el tiempo es lo más valioso que tenemos, incluido el de usted, un licenciado. ¡Gracias a todos! ¡Vamos! ¡Ahora continúa el mariachi! ¡Adelante el mariachi! ¡Adelante el mariachi!